Así como hay que saber ganar, hay que saber perder, y sinceramente esto me parece de mal perdedor, el gesto de Courtois, les voy a leer las declaraciones. El clásico, obviamente él no está hablando precisamente esta palabra, pero se está refiriendo al clásico, me imagino que dentro de la pregunta pues se lo dijeron. El clásico, fue una noche muy mala, pero nos recuperamos rápido, porque no hay que pensar mucho en las derrotas. Estoy decepcionado, pero quedó claro que hay un antes y un después de esa derrota, si ves nuestros resultados y nuestro rendimiento se trata de una casualidad. Bueno amigo mío, no es casualidad que te marquen 4 goles. Ahora, si tú me dijeras, bueno pero es que el Barcelona solamente iba ganando por 1 a 0, y esa fue la victoria, pues a lo mejor podría ser un accidente deportivo. Pero estamos hablando de que te marcaron 4, de que te chutaron una cantidad insólita de veces, es decir, 18 remates de los cuales 10 fueron a portería, Dios santo. Y eso, que no se están considerando las ocasiones en las que el Barça no pudo tirar, pero que claramente estaban rondando el área. Entonces eso no es ningún accidente, eso no es ninguna casualidad deportiva. Una casualidad te puede pasar en 2 minutos, no en 90 minutos. Pero es que esto no es todo. Todavía dijeras, bueno, un resultado abultado puede ser algo similar a lo que hizo el Real Madrid en contra del Atlético de Madrid, cuando les dieron un montón de minutos adicionales en la final de la Champions, que ya estaban todos cansados, y que en los últimos minutos pues ya te arrancan a marcar 80 goles. Pero es que no, los goles fueron en momentos del partido muy puntuales que no fue cuando estuviera ya el Madrid mal o cansado o lo que sea. Lo que sí que el Real Madrid también generó sus ocasiones, pero claramente pues no son peligrosos cuando no tienen a Benzema. En todo caso, podrían hacer un análisis un poco más correcto y decir, sí, somos Benzema Courtois y los demás. Eso no tendría nada de malo. Y sinceramente, Carlo Ancelotti pues tampoco le ha aportado realmente nada a este Real Madrid. Al inicio sí, porque cambió a Modric para que les diera salida de balón, hizo algunos retoques interesantes, a nivel táctica pues volvieron a una alineación de contraataque. Pero cuando parecía que ya se estaba recomponiendo el Real Madrid, otra vez teniendo ahí a Modric por decreto 500 partidos, otra vez Casemiro es el único centrocampista que puede jugar, otra vez Federico Valverde a la banca, otra vez Toni Kroos está por defecto, pareciera que se bugueó el Pro Evolution Soccer o el FIFA y que no puedes hacer el cambio. No lo sé, hay una serie de cuestiones por las cuales me parece ridículo el hecho de pensar que solamente es una casualidad. Y yo sinceramente creo que esto simplemente es un gesto de mal perdedor y aprovechándose totalmente del momento, sabiendo que el Madrid acaba de avanzar en Champions, que el Barcelona perdió contra el Frankfurt y ni siquiera llegando a instancias altas en la Europa League. Es verdad que el Barça está en la mierda en este momento, es verdad que se va a hacer un adaplete, pero ese no es motivo para querer desprestigiar una de las tantas goleadas que se ha comido el Real Madrid en las últimas dos décadas y de las que se seguirá comiendo. Porque con todo respeto, si el Real Madrid sigue con ese nivel de autocrítica, lo único que va a pasar es que van a volver a perder, y van a volver a perder, y van a seguir perdiendo. Y esto de hacer sesgos cognitivos, yo lo he dicho con el Barça, tú no puedes agarrar, taparte los ojos y pensar, si yo no veo los problemas, ya no están los problemas ahí. Si yo ignoro los problemas, mágicamente se desaparecen, no amigo mío. Si tienes un problema de que te faltan jugadores, pues ve a fichar jugadores. Si tienes un problema de que tu entrenador es una porquería, pues ve a conseguir otro entrenador. Si tienes un problema de que tu directiva está haciéndolo todo mal, pues cambia de directiva. Pero la solución jamás va a ser decir que las cosas sean una casualidad. En la vida no existen casualidades, solamente causalidades. Si quieres ganar, necesitas hacer cosas para ganar. Si quieres ganar, necesitas cambiar cosas para ganar. Si quieres seguir perdiendo, pues quédate igual. Esto es todo por ahora y nos vemos en el próximo video, amigos míos.